un cambio verdaderamente internacional. Como lo adelantábamos, viene una artista de talla internacional a la programación de Multimedios. Y nos referimos a ella, que nos está escuchando en la línea. ¡Hola, Disney! ¿Cómo estás, Disney? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Ay, encantados de escucharte. Me encanta escuchar tu voz. Y además muy contentos de saber que vas a estar en la programación de Multimedios la próxima semana. ¿Cómo te sientes? Sí, me siento feliz porque ya estuve allá con ustedes y me trataron muy bien. Siempre en Monterrey me tratan muy bien. Y Multimedios, mejor. Estoy feliz. Me da muchísimo gusto, Lin May. Será un honor para nosotros tenerte la próxima semana como invitada de lujo en la programación. Así que espero que ya estés preparando tu maleta y todos tus vestuarios espectaculares para que vengas con nosotros a hacer show. Sí, voy a llevar un bikini, un bikinito. Sí, eso va a quedar verdad la gente, claro que sí. ¿Un bikini? Para que las señoras se pongan a hacer ejercicio. Eso, por eso, es muy importante, ¿no? Bueno, nos va a encantar verte aquí, mi amor, bienvenida. Ya quiero que sea la próxima semana para verte, abrazarte y que todo el público de Monterrey te disfrute. Fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Ahí nos vamos a ver en Viva la Vida! ¡Gracias! ¡Un abrazo, Lin May! ¡Un abrazo, un beso a todos! ¡Gracias! ¡A la próxima semana, Lin May en la programación de Multimedios! ¡Y hablando!